hola familia que tal soy soraya amores bienvenidos a mi canal de youtube hechicera galáctica hago esta entrada porque no me va el ordenador y internet y entonces tengo que subir el vídeo directamente sin poder meditar así que esta es la entrada para no tener que cortar etcétera etcétera bien vamos a centrarnos que entre la calor el internet y todo estoy así que no me centro vale me han preguntado sobre vidas simultáneas así que os voy a hablar de sanación akashica recomendación todo lo que sea explicaciones sobre no la práctica en sí de lectura y sanación sino todo lo el tema de dimensiones de ellos superior de registros akashicos de dónde extraer la información del sts del st o de los simultáneos de dimensiones no sé si lo he dicho el proceso o progreso evolutivo todo eso os recomiendo que visitéis los vídeos y los y el blog de david topi no sé si sólo está en youtube o también tiene vídeos y cosas me parece que sí en el en su página web que es m d t e m d t o algo así escuela no sé qué no sé qué no sé qué siempre se me olvida lo siento buscáis david topi y os sale vale más que nada porque lo explica perfecto son vídeos eso sí hora hora y media dos horas pero es que lo explica estupendamente el otro día lo estábamos hablando con las alumnas de sanación akashica que lo hablábamos del tema de que es muy muy buen conferenciante y la verdad es que lo explica todo estupendamente bien entonces yo lo voy a hacer a mi manera como yo pueda pero os invito a que lo visitéis a él porque realmente es el canalizador de la técnica y el que realmente pues os lo va a explicar estupendo 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 bien a partir de aquí yo sincera con cada cual pues con lo suyo a partir de aquí igualmente toda esta información yo la expongo la comparto en las formaciones tanto presenciales como online lo que pasa es que en los vídeos yo voy mucho por la parte práctica vale para sacarle chicha para motivaros para que sepáis y obtengáis respuestas y que a partir de ahí de hostia no esto me pasa no sé por qué mira pues vi el vídeo de soraya y creo que viene por aquí no sé qué no sé cuántas voy a hacer también a la voy a hacer sanación akashica voy a hacer oponopono vale es lo que yo hago e intento hacer es removeros para que tengáis una especie de idea de iluminación y así vosotros podáis ir indagando y poder y podáis ir solucionando situaciones de acuerdo vale vamos allá esta parte de simultáneos se explica en el nivel base que es lectura y sanación lectura y sanación de limitaciones y bloqueos a través de los registros akashicos que si no lo digo de carrerilla se me corta vale entonces aquí se explica vale tengo aquí el dosier el pedazo de dosier aquí de roto vale del 2013 hola david 2013 vale entonces aquí tengo una imagen aunque a mí me gusta otra pero no la he encontrado y quería dibujarla yo pero es que me he echado atrás vale aquí tenéis esta imagen vale y en base a esto os lo voy a explicar vale yo voy a explicar lo que es un simultáneo pero nada más atrás de acuerdo o sea con esto que quiero decir que la fuente es el todo vale es el origen del todo desde que se dio cuenta que era y verbalizó el yo soy es el todo por lo tanto estaría como en la jerarquía arriba de ese creó desde el vacío creó una serie de bueno una serie de lenguajes y bueno lo explico y empieza a explicar cosas o el lenguaje de la luz el lenguaje del sonido el lenguaje de los colores vale etcétera la dualidad entonces a partir de la creación del ser consciente del yo soy la fuente digamos que creo de ella misma los yo superiores que sería estas nueve citas de aquí vale lo que hace de la fuente es no sé si es la palabra es crear vale digamos que crea eso en parte es el todo igual que ella vale pero está dividida para que para que este yo superior recoja toda la información todas las experiencias y conocimientos de las almas que están encarnando en las diferentes dimensiones pasado presente y posibles futuros david topi habla de seis dimensiones yo estoy leyendo un libro david topi esto es de 2013 recuerdo estoy leyendo un libro actual y estamos hablando de nueve dimensiones he escuchado creo que también 12 dimensiones yo ahí no entro de acuerdo porque cada persona te va a decir la suya y porque no es buena pues no se puede comprobar todas son buenas así que quedaros con la que os resuene yo no hablo de dimensiones sólo hablo de la parte simultánea de acuerdo o sea lo que yo tengo claro que sí desde mi punto de vista es está la fuente a través de la fuente tenemos como yo siempre digo unas delegaciones que serían los yo superior y el yo superior tiene como una especie una especie de trabajadores que son las almas las encarnaciones por lo tanto este yo superior que es el que recoge toda la información de todas estas vidas este yo superior recoge esta información y cuando acaba de recoger toda la información lo sube a la fuente vale entonces este yo superior puede tener una vida una encarnación un alma que esté recabando información conocimientos experiencias y esta alma pues sube sólo la información directamente al yo superior y nada más pero también hay yo superiores como esta de aquí esta y esta no hay ninguna de una mal david tenías que haber puesto una de una vale puede ser una o varias almas entonces esta por ejemplo que tiene unas tropecientas aquí quiere aprender quiere no sé cómo se dice recaptar es que es en catalán y recoger no me acuerdo ahora no me sale la palabra recoger aprendizajes lecciones de todo más rápidamente a través de diferentes almas vale quiere pero evolucionar más rápidamente o a través de más almas entonces lo que hace es que de él cuelga estado estos cordones y estas almas de aquí por lo tanto todas ellas están en diferentes dimensiones viviendo experimentando para que para subir esta información al yo superior vale estas almas de aquí se las llama almas simultáneas quiere decir que ellas todas ellas simultáneamente están activas trabajando para este yo superior con lo que están en en este momento presente en esta vida presente o en otras dimensiones en el tiempo no existe las dimensiones es muy complicado yo lo explico para resolver dudas no para indagar más ni ir a buscar más información porque si una vez nos peta la cabeza yo sólo comento que todas las almas que están en un yo superior todas estas son almas simultáneas que trabajan simultáneamente en diferentes momentos temporales dimensionales para recaudar información para este yo superior con esto que quiero decir una explicación fácil para que se entienda si alguna de estas a la hora de leer y sanar bloqueos si alguna de estas almas por ejemplo va a cruzar la calle y le va a atropellar o le atropella un coche el resto de almas pueden 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 tener un trauma derivado de este accidente de este alma por lo tanto hay situaciones que seguro que os ha pasado de que de repente tengáis un miedo una fobia un trauma un algo y no sepáis de dónde viene bien pues viene de un simultáneo vuestro de esta vida a vidas anteriores de donde sea ha tenido una situación ha tenido un hecho traumático que le ha afectado tanto que como esta experiencia la ha subido al yo superior el yo superior está es muy bajo lo está descargando también en el resto vale por lo tanto algunos de ellos algunos de ellos o todos o ninguno puede tener este trauma derivado de un simultáneo vale creo que se entiende yo es que como siempre al ser así virtual claro yo cuando doy las clases pues pregunto se entiende no se entiende y tú si no puedes saber vale por aquí yo creo que es bastante claro y bastante fácil simultáneo quiere decir que las almas están experimentando de forma simultánea a través del mismo yo superior de acuerdo espero que sí vale entonces vale me dicen por aquí podéis saber si tenéis vidas simultáneas almas simultáneas encarnadas en este momento podéis preguntar podéis preguntar cuántas almas simultáneas sois en general en diferentes dimensiones si por ejemplo tenéis un alma simultánea en este momento en esta vida actual podéis preguntar dónde vive vale a mí me salía que había una en españa pero no quise preguntar más porque yo estas cosas que como me da igual vale entonces pues cuántos simultáneos soy si estáis en activo en esta vida o sea en esta encarnación o en este momento dimensión o no dónde estáis vale si os conocéis si no os conocéis toda esta información se puede sacar como ya sabéis sanación akashica de david topi se trabaja a través de un péndulo con tablas preguntas y respuestas y canalización de a través del péndulo con el yo superior por lo tanto no tenéis que ser canalizadores no tenéis que tener ningún tipo de iniciación ni ser especiales ni nada porque especiales somos todos entonces lo que haremos será adiós moto lo que haremos será coger el péndulo lo programamos conectamos con nuestro yo superior y él nos va a ir dando las respuestas a todas aquellas preguntas que tengamos para extraer información sobre nuestros registros akashicos o el de otras personas vale me derrito vale pues creo que ya está espero que se haya entendido a ver si me lo comenta la chica que me preguntó a ver qué me dice vale a ver si lo ha entendido vuelvo a recordaros david topi perfecto comunicador para toda esta información os lo recomiendo podéis ver mis vídeos evidentemente pero os invito también a ver los suyos que para eso está vale que más pues nada comentarios abajo like 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 gracias 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 si os suscribís perfecto porque me ayudáis a crecer y a motivar y también a que youtube pues envíe recordatorios etcétera la verdad es que el 70 por ciento de las personas que ven mis vídeos no están suscritas es gratis es gratis y me ayudáis me ayudáis a que la plataforma me ayude a llegar a más personas y que podamos compartir todo este conocimiento y podamos despertar y realmente ya vivir en plenitud todo este tema energético a nivel de alma hay que ayudarnos unos a otros así que si os suscribís estáis ayudando también estáis colaborando con otras personas no sólo conmigo no lo digo por mí lo digo porque iremos creciendo y cuantas más personas más despertares todo irá mucho mejor así que suscribiros gracias 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 y nos vemos en el siguiente vídeo a ver que me ponéis en comentarios que así me haces me motiváis a una cosa me preguntan sobre la geometría sagrada estoy buscando los sólidos platónicos me los tiene que dar una amiga pero de cauna estética de aquí de terraza donde están esos sólidos platónicos que los necesito para hacer un vídeo a ver si me ve y se acuerda de darme los sólidos platónicos cuando tenga los sólidos platónicos en minerales para enseñaros y tal pues hago el vídeo de acuerdo creo que ya está todo que siempre digo y siempre lo alargo mañana más y mejor adiós 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 cerrando vídeo